Bueno, pues excelente manera de comenzar esta función con una victoria aquí en la Arena Naucalpan. Claro que sí, es un placer volverme a presentar y qué más que la tercera es la vencida y aquí está el resultado. Nos llevamos la victoria junto con Hellboy, que es un gran luchador. Hellboy, poco a poco te vas avanzando aquí en las carreras de la Arena Naucalpan, con triunfos, con derrotas, pero siempre entregando el máximo. Claro, ya había sido una ausencia de unas semanitas, pero desde Cuernavaca traje a mi compa Fusion y damos estas grandes luchas. Una, para que sepan quién es Hellboy, para que sepan que la juventud está dando todo y sobre todo para alzar esta empresa que ahora es mi casa. Fusion, presentándose aquí en una arena de tradición. Claro que sí, es una tradición y es un honor presentarme aquí, ya que es una arena de mucha historia, es un placer. Y bueno, pues buscando nuevas oportunidades y nuevas posiciones dentro de la cartelera. Así es, así es, aquí no hay tope, aquí el cielo es el límite o el infierno es el límite, así que hay que echarle ganas y con quien sea podemos dar lo mejor. Muchas gracias. A ustedes.